Encontramos compadre con este tema Que casualidad para la raza del dorado Saludazo viejo Encontramos la décima banda y dice más o menos Y márquenle viejo Que casualidad Que nos encontramos Ayer este día Si vieras Me venía pensando en ti Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad Que casualidad Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Se haría el destino Que casualidad Encontrarnos Encontrarnos otra vez Encontrarnos otra vez Ahora aquí estamos Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad Encontrarnos otra vez Que casualidad Que casualidad Si vieras Que casualidad Gracias por ver el video.